Arise Bama A Baga 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 Y aunque las montañas por el cielo caerán, no voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí. No lloraré, no lloraré, vamos a llenar a ti, porque sé que tú estás junto a mí. No lloraré, no lloraré, me estoy por mí, oh, 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 oh. Stay by me, stay by me. That's not mine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!